La historia de amor sobre el piloto de la fórmula, un Lewis Hamilton, y la artista colombiana Sakira sigue dando de qué hablar. Gracias por ver mis videos, te invito a quedarte hasta el final y enterarte de todos los detalles. Sakira los últimos meses ha dado de qué hablar con la unión con el joven británico. Pero alguien estaría en contra de esta relación amorosa. Desde que anunciaron su separación la barranquillera ha sido tema de especulación en la prensa debido también a los hechos no tan buenos que ha realizado su exesposo Gerard Piqué. Aunque Sakira ha demostrado importarle muy poco lo que piense su expareja y su familia. Luego en Hamilton también ha demostrado el amor que siente por la barranquillera tanto así que está dispuesto a también conquistar a Milán y Sasa. Esto es lo que ha enamorado a todos sus seguidores por todo el amor que le da a nuestra mamá Sakira. Gracias por ver mis videos, te invito a suscribirte y dejar un comentario al canal. Gracias por ver el video.